Esta es la parte límite hasta donde podemos llegar, no sé si alcanzan a ver, está saliendo humo, prohibido subirse a las rocas. Las gotas están cayendo, yo me estoy mojando y como soy moreno me voy a deshacer porque soy de chocolate y también carlitos. Si están como yo un poco gorditos, ahí hay aparatos para hacer ejercicio. Aquí atrás de nosotros está la capitanía de puerto y bueno les digo vamos caminando hacia el muelle. Lázaro Cárdenas no es muy grande, es pequeño, pero pues lo que más se maneja es, como les explico, aquí se transporta mucho automóvil, por ejemplo en barcos, trailers y aquí hay un área donde funden acero, se llama Arce Dormital. Es un área muy grande, muy grande, muy grande donde funden acero y de ahí se deriva muchísimo trabajo para esta ciudad. Arce Dormital, Lázaro Cárdenas S.A. de C.B. es una compañía productora y exportadora de losa de acero semiterminado. Productos planos utilizados en la industria petroquímica, naval e ingeniería, barra de alambres, aceros revestidos, tubos y pipas. Las principales actividades son la fabricación de hierro, acero, ferroaleaciones y productos acederados. Amigos, ese es el río Balsas, que está aquí a orillas de aquí del malecón. Miren, allá arriba están las áreas de cargamentos, de todo el trabajo que se lleva a cabo aquí en Lázaro Cárdenas. Miren, allá están, son como buques, me parece. ¿Cómo ves, carrito, son buques? Pero son como de carga, ¿no? No sé si haya pesqueros también. Allá están las torres. Este es el río Balsas, amigos, miren. Las maravillas que nos regala Dios. Este es el hermoso río Balsas. Aquí está todo empedrado. Aquí andamos con la guitarra viajera y la melódica. No ganamos, pero cómo nos divertimos. Ahí en esa puertita blanca, una vez que venimos, que no grabé, porque todavía no tenía el canal, pero ahí tenían bicicletas y las prestaban con la credencial del lector. Dejaba yo mi credencial y me daban una bicicleta. Pero ahorita está cerrado y de hecho ya no tiene techo. Así que no sé ustedes, los que son de aquí, pueden dejar en los comentarios si ya no hay bicicletas. Ya no hay ese servicio o qué pasó. Pensamos nosotros andar en bicicleta el día de hoy, pero no se va a poder. Ni modo. No sé si es un restaurante. O rentan el lugar, la verdad. Ahorita se ve muy solo. Es que está lloviendo, miren. Bueno, no sé si alcanzan a ver. El cielo está nublado. Las gotas están cayendo. Yo me estoy mojando. Y como soy moreno, me voy a deshacer porque soy de chocolate. Y también Carlitos. Nos vamos a deshacer aquí. Sí amigos, pues aquí cuando no está lloviendo hay muchas áreas para divertirse también para los niños. Pero ahorita está lloviendo, está bien solo la verdad. Bueno, si están como yo un poco gorditos, ahí hay aparatos para hacer ejercicio. Cuando vengan y cuando no esté lloviendo y cuando haya mucha gente y cuando estén de ánimo, que no esté el día así. Bueno, ni modo. Gracias a Dios que pudimos venir y grabar aquí. En estas condiciones, Dios sabe por qué. También así se ve muy bonito. Y aparte estamos solos y podemos grabar más cómodo porque pues no hay gente. Así es que ahí saben para hacer ejercicio. Miren nada más los árboles amigos, las sombras que dan estos árboles. Están bien grandes. Ahorita no se nota mucho en el suelo su sombra porque está nublado. Si hubiera sol, se notaría aquí en el suelo toda la dimensión de la sombra que da este árbol. Y así como este, hay varios, miren el que está aquí atrás. Miren nada más. Qué bonito árbol, qué frondoso, ¿no? Así quiero uno en mi casa. De aquel lado amigos hay canchas. Ahí está una cancha de fútbol. Aquí está una cancha, me parece que es de fútbol rápido. Ahí están, miren. Todo ese es el estacionamiento también. No termina la ciclovía amigos, ya venimos. Desde detrás. Miren desde que les enseñamos allá atrás aquellos buques, barcos. Y la ciclovía está larguísima. Allá adelante es donde están las letras de aquí de la Cerro Cárdenas. Ahorita vamos a ir para allá también. Miren el puente ya cada vez está más cerca. Aquí ya hemos llegado a la parte, pues casi donde termina el, pues sí ya, aquí termina la ciclovía, miren. Aquí termina la ciclovía. Y aquí empiezan pues ya las letras y la torre que está aquí, miren allá arriba. Allá arriba está la torre. Ahí está el estacionamiento, ahí está el exclusivo de motos, miren. El montón de motos, muchísimas motos. Vamos a subir a la torre, eh. Vengan. Vamos a subir a la torre. Aquí estamos, en la torre. Miren allá sigue estando el puente más y más cerca. Las letras, no veo las letras. ¿Saben qué? Vi unas letras de la Cerro Cárdenas allá en la entrada. Entonces las cambiaron. Las pasaron a la entrada. Ahorita que regresamos a ver si las podemos grabar, eh. Estaban aquí las letras. Allá está el teatro. Y pues aquí es la... Aquí está la torre, amigos. Esta es la parte límite hasta donde podemos llegar, amigos. Miren ya. Ya de ahí para allá. Ya está cercado. Ya está cercado. Allá está el puente. Ya esto es lo más cerca que podemos ver. Allá adelante. Allá adelante. Pues las personas que tienen acceso hacia allá. Entran por esa calle. Y tienen acceso para ir hacia allá. A ver, ahí dice prohibido subirse a las rocas. Prohibido. Allá atrás no decía nada, por eso no subimos. Pero aquí dice prohibido subirse a las rocas. ¿Por qué, amigos? Pues... Estas rocas... Están muy lisas y están muy peligrosas. Y así es que, pues... Más que nada es por nuestra seguridad. Y más ahorita que está lloviendo, eh. Más ahorita que está lloviendo. Miren ya. Nos estamos acercando al límite donde podemos ir ya. Ahí ya está la valla de madera. Y ya. Hasta aquí podemos llegar. Ahí está el puente. El evadizo. Esa parte del centro es la que... La que tiene movimiento, amigos. Y ya de aquel lado... No podemos ir. Y allá está lo más interesante, eh. Allá está lo más interesante. Miren allá. No sé si alcanzan a ver. Está saliendo humo. Allá está saliendo humo. Ya están las grandes fundidoras. ArcelorMittal. Tiene varias puertas. Puerta 1, puerta 2, puerta 3. No sé exactamente cuántas puertas tiene. Es muy grande. Grandísimo. Grandísimo. Grandísima esa fundidora de ArcelorMittal. Aquí en Lázaro, amigos. Si estoy mal, me pueden corregir. Pero... Pero sí es muy grande. Esa fundidora de aquí de Lázaro. Y genera empleo para muchísima... Muchísima gente. Pues este es el... El famosísimo muelle de Lázaro Cárdenas. Amigos, pues hasta aquí con el video. Suscríbanse, amigos. Si les gusta el contenido que hacemos. Pues lo hacemos con mucho cariño. Lo hacemos con mucha pasión. Nos encanta viajar. Nos llena el corazón viajar. Y grabar para todos ustedes. Hay mucha gente que... Por el trabajo, por el tiempo. Pues no puede... No puede... Viajar. Y aquí les traemos... Los videos de los lugares a los que... Pues... Estamos visitando. Mucho cariño. Suscríbanse. Regálenos un like. Compartan, amigos. Y nos vemos... En un siguiente video. La siguiente semana. Primero Dios. Cuídense. Bye, bye. Hasta luego. Un abrazo. Chau. 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 ¡Suscríbete!